Una vez que el presidente de la república aclarara que el precio de los combustibles no se reducirá, las organizaciones sociales e indígenas preparan acciones. Si bien habían anunciado una movilización el 19 de enero, los dirigentes no se cierran a retomar el diálogo con el gobierno. Francisco Garcés con las opiniones. La decisión del gobierno en relación a la exigencia de la Conalle y organizaciones sociales para que se reduzca el precio de los combustibles esta tomada. No hay ningún cambio, es lo que le conviene al pueblo ecuatoriano y esto ya fue resuelto hace algunas semanas atrás. El anuncio no llamó la atención a los dirigentes, pero el camino del diálogo no estaría cerrado porque se busca evitar una confrontación. Como él mismo dice, se va a reunir con todos los sectores, esperemos ser llamados también y podamos conversar con el señor presidente de la república. Si bien las organizaciones habían anunciado la primera movilización para el 19 de enero, aún falta tomar algunas decisiones. Hasta el momento no existe una fecha concreta del Consejo Ampliado, porque cada una de las bases de los pueblos y las nacionalidades se encuentran en constantes reuniones y análisis. Es que el precio de los combustibles no es el único de discusión con el gobierno. Y temas como la salud, educación, seguridad social, políticas para el agro, entre otros, aún están en la agenda. Y si es que necesitan reunirse una vez más, hay que sentar a reunir, dialogar, acordar. No es malo, no es negativo, porque esa es la condición que tiene un político. El país necesita reactivarse, y para reactivarse no es necesario cerrarnos a los diálogos, sino que más bien buscar consensos. En los primeros días de enero, los dirigentes se reunirán para tomar nuevas decisiones, pero organizaciones como el Frente Popular mantienen en firme jornadas de movilización el 8 y el 12 de enero, previo a la acción nacional que se mantendría para el 19.